Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy por fin os traigo un mazo del cual llevaba un montón de tiempo esperando el momento adecuado para traerlo. Ha sido una larga espera, pero por fin lo tenemos aquí. Y bueno, en estos últimos mazos que estoy trayendo así ya un poco más originales, más extraños, más raros, por fin os traigo la Boros Reanimator, roja, blanca, de reanimación. Normalmente la palabra Reanimator hace referencia al color negro, que es el color en el cual suelen estar la mayoría de reanimadores del cementerio, para reanimar criaturas desde el cementerio y ponerlas en juego de forma directa. Entonces te descartas al cementerio una carta enorme de coste 10 y la reanimas con una carta de coste 3 o 4 o algo así. Esa es la idea, pero también ha habido siempre desde el primer día de MagiBlogTK, ya en la primera edición de MagiBlogTK, del principio del todo de la historia de MagiBlogTK, ya había una carta blanca que también hacía resurrección, que también hacía reanimar desde el cementerio. Y el color blanco es, como digo, el segundo color dentro de lo que es reanimar colores. Justo es curioso porque el color negro y el blanco son colores enemigos, son la antítesis el uno del otro, pero tienen en común esa posibilidad, la de reanimar criaturas del cementerio, que ningún otro color tiene de forma normal o habitual. Bueno, pues ¿con qué vamos a reanimar? Vamos a reanimar con estas cuatro copias de Invocar a la Justicia, que son una auténtica salvajada. Porque no solamente por cinco de mana reanimas una criatura del cementerio y la pone directamente... Bueno, es un permanente cualquiera, pero vamos a reanimar criaturas siempre, generalmente. No solamente lo reanima, sino que además le pone cuatro contadores más uno más uno que repartes entre tus criaturas y vehículos que controles, ¿vale? Como tú quieras. La idea, lógicamente, para este Invocar a la Justicia, que es tan salvaje, es reanimar Guarda del Santuario, que además tiene una sinergia especial y es que cuando entra en juego y cuando ataca, puedes quitar un contador, cualquier contador de cualquier permanente que controles, ojito con eso, y robar una carta y poner un token uno-uno. O sea, encima te da ventaja de cartas por el mero hecho de haberla jugado desde el cementerio. Pero adicionalmente entra con dos contadores de escudo. O sea, si imagináis esta Guarda del Santuario con cuatro contadores más uno más uno, o sea, un 9-9 vuela con dos contadores de escudo. Además, quitas algún contador de por ahí, de donde sea, y robas una carta y pones un token uno-uno. Pues esa es la idea, descartártela en los primeros turnos y reanimarla en el turno cinco. Tampoco tienes prisa por hacerlo en el turno cinco, pero en el turno cinco puede estar bastante divertido. Como digo, puedes reanimar cualquier permanente. Y si además ese permanente, bueno, sea lo que sea, le pones cuatro contadores más uno más uno sobre, criaturas o vehículos que tú controles. Si es una criatura, pues puedes ponerlo sobre ella, o un vehículo, o lo que sea. Podríamos reanimar una Emperatriz Arante que lleva el mazo. ¿Por qué llamamos Emperatriz Arante? Pues porque es una carta que encaja bien. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, antes de continuar, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis probar y exportar a Magic Arena. Este mazo, por cierto, hace ya muchísimo tiempo, desde que salió Kamigawa, pues hace ya casi un año. Nosotros aquí en el canal estamos jugando mazos de invocar a la justicia. Y gracias a vosotros, porque ya no recuerdo quién fue, pero si os acordáis, hace muchísimo tiempo, antes de que nadie jugase esta carta, un seguidor del canal me pasó un mazo con invocar a la justicia y con el velo macho. ¿Os acordáis del velo macho? Bueno, pues con velo macho y invocar a la justicia, antes de que nadie lo jugase, meses antes de que eso se popularizase y la gente lo jugase, ya un seguidor del canal me pasó el mazo y ya estuvimos aquí jugando velo macho con invocar a la justicia. Pero ya digo, meses antes de que la gente lo empezase a jugar y a popularizar por ahí. Y entonces aquí esta carta ha sido un clásico desde que salió en Kamigawa. Nos fuimos los primeros, digamos, en hacerla debutar así a nivel creación de contenido. Y bueno, pues vuelvo a estar aquí presente en este mazo. No es un mazo de los competitivos. Ya digo, estos últimos días estoy trayendo mazos ya más originales, más divertidos, simplemente para pasar el rato. Y bueno, que puedes llegar a Mítico con ellos, sí, pero te va a costar un montón, porque el Winry de estos mazos no es demasiado alto. Pero bueno, igualmente, no son tan terriblemente malos, por eso los jugamos. Entonces, puedes reanimar cualquier cosa. Y estaba yo hablando de eso, me ha saltado hablar de la emperatriz cerrante, porque bueno, le pones contadores más uno más uno, por ejemplo, a la emperatriz cerrante no sirve de nada. Así que los contadores más uno más uno, pónselos a criaturas o vehículos. Pero por poder se los puedes poner. O sea, no se los puedes poner a ella, pero puedes reanimarle a ella y los contadores se perderían si no puedes, porque por eso el texto dice hasta. No me imagino, ¿no? Distribuye cuatro contadores, no dice hasta. Bueno, si tienes. Entre cualquier cantidad, ahí está la clave. Cualquier cantidad quiere decir desde cero hasta infinito. Pueden ser cero, ¿no? Ya está resuelto el problema. Vale, ¿qué más lleva el mazo? El mazo es un mazo midrange. Un mazo que puede ganar incluso sin hacer invocar a la justicia. ¿Por qué? Porque tiene buenas criaturas como el cielo del alba, que cuando muere te da mucha ventaja, ya sea de cartas desde el top del mazo o bien contadores más uno más uno en todas tus criaturas. Dos contadores, por cierto, y vehículos. El ejemplar de será que te permite rejugar cartas permanentes de coste tres o menos. Tenemos la restauración de Iganho, que es una carta que descarta cartas. Por cierto, es importante descartarte cartas de la mano en este mazo para luego reanimarlas, ¿vale? Así que la restauración de Iganho hace precisamente eso. Luego, además, te reanima una permanente de coste dos o menos. Luego, además, te deja un 3-4 vigilancia que cuando te ataca bloquea te pone un token 1-1. O sea, son cartas muy buenas que pueden ganar por sí mismas en una partida. Así como la fábula del rompespejos, que, por cierto, este Kikiyiki copia a la guarda del santuario porque no es legendaria, ¿vale? Ao sí es legendario. Pero la guarda del santuario no. Así que este Kikiyiki no solamente es bueno porque te pone un 2-2 que genera maná, ¿vale? Que te pone fichas de tesoro. No solamente es bueno porque te descarta dos cartas para luego robar dos. Vas buscando lo que necesitas, te descarta la guarda del santuario, sino porque además luego finalmente el Kikiyiki copia guardas del santuario y cuando entra en juego, ¡pum! Contadores de escudo, robas carta, token 1-1, ataca, lo vuelve a hacer. Bueno, son una locura, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí una copia de Destruye Bancos Criminal, simplemente una carta random de apoyo que encaja en el mazo. Informadora de Rafine, que es una criatura agresiva, por dos puede pegar tres y además te sirve para descartarte esa guarda del santuario si lo necesitas. Te ayuda a buscar un poquito en el mazo la carta que necesitas. Una carta agresiva interesante. La Inclusión de la Cátara es otra carta agresiva que llevas, pues, bueno, simplemente para poder destruir algún artefacto encantamiento del rival que pueda ser molesto. Destruye el mal carta versátil que destruye criaturas de resistencia a cuatro más, por ejemplo, Sealdreds, y además destruye encantamientos. Espíritus, compañero con Espíritus, porque es un buen permanente para que se muera, vaya al cementerio y lo reanimes con restauración de ganjo. Te da un poquito de robo de cartas, manipulas biblioteca, profundizas un poquito en tu mazo buscando las respuestas y Ausencia Batídica como única carta, así, digamos, de removal directo sin ningún tipo de pega adicional ni ningún tipo de segunda utilidad. Destruye criaturas o Plains Walkers, punto A. Le da una ficha de pista al rival, lo cual es mala noticia, pero bueno, algo es algo. La carta no es nada mala, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal va el mazo. Yo no sé si vamos a conseguir alguna partida, pero es un mazo que llevaba mucho tiempo queriendo traer al canal y no sé por qué no había encontrado el momento antes de traerlo. Quizás, pues porque hay tantos mazos en estándar que se pueden jugar, hay tantas opciones, ¿verdad? Hemos estado todas estas últimas semanas desde que Sele Dominaria trayendo docenas de mazos distintos y, bueno, pues hasta el final, pues no he encontrado el momento de traerlo, simplemente porque he encontrado siempre otro día, otro mazo mejor cada día, ¿no? Digo, oye, vamos a jugar este mazo de humanos, o este mazo de tokens, o este mazo de dragones, o este mazo de ángeles. Y al final este hilo quedando atrás y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Yo creo que el mazo muy bueno no es, porque creo que es demasiado dependiente de esta guarda del santuario. No digo que sea malo, pero tampoco es bueno. Creo que es dependiente, porque sin la guarda del santuario, si por lo que sea no la puedes reanimar o no te sale, el resto de cartas son flojitas para ganar partidas. No son buenas win conditions. Pueden apoyar a buenas win conditions, pero por sí mismas no. Esto, un 3-4 vigilancia no es suficiente para ganar hoy en día en estándar, o un 1-1, o un 2-2, aunque copie otras cosas, porque el rival te los va a poder matar fácilmente, o te va a jugar criaturas más grandes y te va a poder bloquear, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una mano de solo dos tierras, pero yo tenía la confianza de robar alguna tierrecita más, ya sea con el compañero con espíritus, o con la restauración de ganjo, y encontrar lo que necesitamos. El rival juega Jund, parece roja, verde, negra, sí, huele bastante a Jund. No voy a jugar esta tierra que entra girada, vamos a jugar Janura, para meter ya al compañero con espíritus, y el siguiente turno, no sé si hace restauración de ganjo, o fábula del rompespejos. El caso es que, fijaos, esta huela del santuario la podemos descartar cuando queramos. Y ahora vamos a hacer rompespejos, porque así profundizamos más y buscamos ya el invocar a la justicia. Sí, sí, es una Jund midrange, vamos a atacar primero, antes de nada, para despistar al rival. A ver si se gasta un removal ya en esto, yo estaría contentísimo. Vamos a jugar tierra enderezada, y vamos a jugar, yo diría que la restauración de ganjo está bien, me gusta, porque voy a, creo que para comenzar está bien, es una Jund midrange que no ha jugado nada en los tres primeros turnos. Entonces, si metemos un poquito de presión en mesa, le vamos a forzar al rival a que tenga que matar estas criaturas, o a que tenga que empezar a jugar algo para bloquearlas, o lo que sea. Y vamos a descartarnos la informadora de Rafine, que ha hecho, ha hecho un amuleto de los remachadores, ha hecho la parte de, exile las tres primeras cartas de tu biblioteca, y hasta tu próxima cosa final, puedes jugar esas criaturas. Vale, pues tenemos un pequeño problema en mesa, llamado Seoldred, para el cual ahora mismo no tenemos una solución, pero esperamos encontrarla en breve. No nos vendría mal. Vale, informadora de Rafine a la mesa, ya tenemos el invocar a la justicia, y nos vamos a descartar, queremos, hombre, yo creo que tenemos demasiadas tierras realmente, vamos a descartarnos esa tierra. Sí. Y la buena noticia, la buena noticia, es que ya, el siguiente turno, podemos jugar esta guarda del santuario, que ya veréis que sustituido le vamos a dar al rival, porque vamos a hacer, vamos a hacer, descartarnos dos cartas de la mano, con fábula del rompe espejos, nos vamos a descartar la guarda del santuario, y el mismo turno la vamos a animar con invocar a la justicia. Destrizar sobre la informadora de Rafine, vale, no pasa nada, y, uff, intrusa el cementerio, menos mal que, que no nos ha exiliado la guarda del santuario, que bien hemos hecho en guardarla en mano, eh, la habríamos perdido, la habríamos perdido, vale, pues, hombre, me preocupa bastante lo que tiene en mesa, porque tiene muy buenas cartas, nos tenemos que descartar dos cartas, que van a ser invocar a la justicia, y una llanura, que tenemos ya demasiadas tierras, no, guarda del santuario, llanura, perdón, perdón, por favor, qué tonto estoy, muy buenas las cartas que hemos robado, bueno, hemos robado un AO, bueno, perdemos otras cuatro vidas, por cierto, eh, me empieza a preocupar un poquito, invocar a la justicia, sobre la guarda del santuario, y le vamos a meter, eh, los cuatro contadores a esa guarda del santuario, lógicamente, ¿por qué? porque mata en dos ataques, bueno, en tres, pero mata muy rápido, un 9-9 con escudo, vamos a quitar un contador, pero fijaos de dónde, de la fábula del rompespejos, porque, bueno, podríamos quitar un, sí, de la fábula del rompespejos, así seguimos manipulando la biblioteca, ah, no, tiene que ser criatura, vale, vale, pues nada, de ella misma, le vamos a quitar un contador más uno, más uno, que tenga dos contadores de escudo, ahí, perdemos otras, otras dos vidas, nos hemos quedado nueve vidas, el problema va a ser este Seolded, que nos está quitando dos vidas por turno, va a ser con tres ataques, cuando vayamos a ganar, no quiero robar más cartas, claro, vale, mantenimiento antes de robar, y con Desatra en el infierno el Kiki Jiki, vale, muy buena jugada para el rival, pero creo que ganamos, eh, ahora en el mantenimiento antes de robar, le matamos a este Seolded con la ausencia fatídica que nos hemos robado, vale, he parado la prioridad clicando en el botoncito de la primera fase principal, vale, tierra de turno, qué lástima que no nos llegue para jugar esto, pero no pasa nada, ¿qué hacemos? atacamos con todo, ah, bueno, sí nos llega, si atacamos con todo, sí, atacamos con todo, yo creo que voy a seguir quitando contadores, quitamos un contador más uno más uno, porque pegando de 7 en 7 también vamos a ganar, prefiero que guarde los contadores de escudo, porque el rival seguramente no puede exiliarla ni subirla en la mano, solo destruirla, y ahora sí, como tenemos un mana adicional gracias a la ficha de tesoro, podemos jugar a o el cielo de alba, nos ha bloqueado un 1-1 en lugar del trasgo, he parado la prioridad sin querer también en el mantenimiento del rival, vale, pues le quedan 14 de vida, otro seoldred, está pesadito con los seoldred, vamos a perder vida, no vamos a robar cartas yo creo, porque la partida está ganada si no perdemos más vidas, el problema, si ataca con la intrusa, nos hace, nos hace drenar vida de 1, y si se hace de noche porque no juega ningún hechizo, bueno, ha jugado un hechizo, afortunadamente, no creo que al final nos vaya a ganar con esta combinación de cartas, pero esto nos puede hacer perder vidas 2 por turno y otra más con la intrusa, nada, lo que pasa es que tenemos tanta presencia en mesa, no voy a robar cartas, ¿vale?, con la guardia del santero, porque creo que la partida está ya ganada, vale, nos mata a Ao, que va a dejar 2 permanentes en mesa, o espérate, ¿le ponemos contadores más 1-1 a todo? Contadores más 1-1 a todo, ¿no? este ataque ya no es tan bueno, nos exilia a Ao, bloqueamos evidentemente, porque si no perdemos la partida, no, tenemos 8 de vida, bajamos a 6 ahora, no voy a ciclar el jardín, se para la prioridad supongo que porque sí, vale, y podemos jugar estos dos hechizos, vale, entonces voy a jugar tierra irada, y vamos a atacar con todo, ¿hace falta que ataquemos con todo? Podemos dejar 2 bloqueadores, se queda a 1 el rival, ponemos un token con esto, ponemos otro token con esto, no, pero el token lo ponemos solamente robando, no me convence el atacar con todo, basta con que ataquemos con la guardia del santuario, no robamos carta, rechazamos, se queda con 4 de vida, va a ganar 2 vidas con seolded, va a ganar otros datos más con la pista, pero pegamos muchísimo, y ya el siguiente turno pues ganaremos la partida, de hecho no puede atacar con seolded, porque podemos hacer doble block fácilmente, y kikiyiki también por ahí, vale, entonces siguiente ataque ganamos seguro, salvo alguna sorpresa gigante, nosotros vamos a bajar a 4 de vida, vale, tenemos 3 nubles en mano, bajamos a 4 de vida garantizados, por culpa del seolded, vale, exhibe las 3 primeras cartas de su mazo, y las puede jugar, le han salido un removal, otro removal, y otro removal, no está mal, 3 removals, pero creo que no van a ser suficientes, porque tiene 2 escudos, la guardia del santuario, el destrizar no mata la guardia del santuario, y esto si no, no, sacrifica una criatura, vale, o planes walker, que controla con el guardia de mana, más salto, si me obliga a sacrificar la guardia del santuario, con esto, eh, yo creo que no se dio cuenta antes el rival, pero pudo habernos hecho sacrificar, con el amuleto que acaba de tirar, no le vamos, no digáis nada, eh, pues casi nos gana, pero porque no se ha dado cuenta de lo que está haciendo, nos habría ganado, nos habría hecho sacrificar en la guardia del santuario, y ya no podríamos haber hecho nada, ¿no? Bueno, pues nada, el rival ha decidido regalarnos la partida, eh, afortunadamente, así que, hemos ganado la partida, pero in extremis totalmente, me gusta, me ha gustado, nada, el mazo no me ha gustado, me ha parecido muy endeble, hemos ganado esta partida, porque el rival lo ha jugado mal, porque como estaba comentando, es que esta carta no se juega nada, vale, entonces, es una carta que tienes que leerte, porque la típica que hace un año que no lees, desde que salió con Nueva Capena, porque no se ha jugado nunca en ningún mazo, el oponente objetivo sacrifica una criatura o un Prince Walker que controla, con el valor de mana más alto de entre las criaturas o Prince Walkers que controla, yo tenía una carta, un permanente, o sea, una criatura de coste 6, tú eliges una de coste 6, y sacrificas una de coste 6, a eso se refiere el texto, vale, el rival no se ha dado cuenta, pero nos hacía sacrificar la guardia del santuario, y luego, como le quedaban 4 de vida, yo sí tenía 2 o 3 criaturas, podría atacar con una o con 2 de ellas, pero no le íbamos a matar, porque él iba a hacer con los otros removers que le habían salido, bueno, espérate, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor si nos hacía, habría que recapitular, si nos hacía sacrificar la criatura, no robaba esas 3 cartas, no robaba estos removals, y entonces a lo mejor no podía atacar con Seoldre, nosotros nos quedábamos con 8 de vida, y podríamos luego haber atacado con nuestra criatura, y se habría ganado igualmente, a lo mejor ganábamos igualmente, pero yo creo, me da la sensación de que el rival no se ha dado cuenta del tema del amuleto de los remachadores, que nos hacía sacrificar la guardia del santuario, o a lo mejor ha sido muy listo y sí que ha echado las cuentas que yo no he sabido echar, no en ese momento, pues no sé, no sé, bueno, el caso es que, bueno, ya digo, no me ha dado la sensación de que este mazo sea un mazo ganador, creo que esta Jun Midrange era uno de los mazos que mejor se nos podían dar, porque él no puede destruir, o sea, no puede exiliar las criaturas nuestras, ni subirlas a la mano, puede destruirlas, y estamos bien preparados para que no nos las destruya con esos contadores de escudo, así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!